Música Hola, hola, muy buenos días Aquí les presento, de esta forma se inicia el campeonato Hoy en la mañana en mi bella comunidad de Castaño, Colomoncagua y Piuca, Honduras Un saludo muy especial para todos los suscriptores de Cultura C.A Disfruten el video, así amanecieron los jóvenes de este lugar Trabajando en esta cancha donde se va a llevar a cabo el campeonato Cultura C.A Bye-bye ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.